Hola a todos, aquí estamos de nuevo. Hoy callejea con nosotros un compañero de la casa de la familia del Correo de Andalucía. Ya os he dado una pista y es un periodista que lleva ejerciendo toda su vida profesional aquí en Sevilla. La televisión de Sevilla no se entendería sin este periodista que lleva trabajando en ella muchísimos años. Programas de todo tipo, sobre todo de entrevistas y de sociedad. Es el director de la prestigiosa revista de sociedad Sevilla Magazine, que tiene su tirada mensual y que también está en su formato digital sevillamagazin.es. Por cierto, hace poco acaban de entregar sus prestigiosos premios anuales. Hoy callejea con nosotros por la zona de la Alameda, también nos vamos a meter por la calleferia, bueno, no os voy a adelantar más, el periodista sevillano Ricardo Castillejo. Me gusta pasear por las calles de mi barrio en Sevilla. ¿Cómo es? Me gusta pasear por las calles de mi barrio en Sevilla. Son tantas cosas que se han dicho y que decir sobre esta tierra que uno no comprende al que entre cuatro paredes se encierra. Se perderá la magia, el arte y la autenticidad. De disfrutar paseando por las calles de mi ciudad. Sevilla desde su catedral hasta sus capillas, desde sus maravillas hasta sus alcantarillas. ¿Quiénes son esa gente valiente que la está grabando? Vente que te enseño mi barrio callejeando. Me gusta pasear por las calles de mi barrio en Sevilla. Me gusta pasear por las calles de mi barrio en Sevilla. Me da pena no haberle traído a Cristina el nuevo número de Sevilla Magazine, pero todavía no ha salido al mercado. De todas maneras se lo reservaré. Este está muy bien, con Lara Dibildos, en la portada Blanca y Radiante es un especial novias. No sé si conocen Sevilla Magazine, la revista social del Correo Andalucía, pero bueno, por si acaso, aquí la tienen a su disposición el segundo fin de semana de cada mes. Y bueno, tiene también una distribución gratuita importante, no se crean, con todas las novedades. Ella tiene que salir, Cristina alguna vez la tendremos que sacar, porque es un personaje y tiene cosas que contar, digo yo. Ricardo. Cristina. ¿Qué te has puesto? Ahí a hablar y a hablar y digo yo. De ti estaba hablando. Y ya que has dicho, algún día sacaremos a Cristina, digo, este es el momento en el que yo entre. Me vas a sacar un día, pero yo como las famosas, ¿eh? ¿De novia de flamenca o de qué? Tú me sacas ahí en plan, me cuelas, como que no creo que la cosa, aunque no pinte nada. Algo pintarás. Qué bonita tu revista, de verdad. Estamos encantados todos los compañeros, toda la familia del Correo Andalucía con esta revista que tenemos de sociedad, que ya la he nombrado al principio del programa. Y hablaremos de ella, ¿no? Y nosotros muy orgullosos de pertenecer a esa familia del Correo y de poder haber sacado delante este proyecto, que es una constatación de eso que se dice, cuando sueñas algo se hace realidad. Pues sí, se hacen realidad las cosas, tardan su tiempo. Porque tiene su trabajo. Pero si eres constante, tienes fe, decía, no recuerdo quién era, a lo largo del programa si me acuerdo te lo comento, decía un sabio de la historia que la fe es creer eso en lo que no se ve y que se termina convirtiendo en lo que existe, en una realidad. Qué bonito. Crees en lo que no ves y al final terminas viendo eso en lo que creías. Y esto es algo en lo que tú habías soñado muchas veces y al final es una realidad. Que me has traído hasta la Alameda. Sí, claro. ¿Por qué el barrio de la Alameda? Porque yo vivo aquí, porque ha sido el lugar por elección propia que he decidido ser a mi casa, porque los vecinos son amigos, porque me hicieron alamedero del año en su momento y bueno, más razones. Está claro, ¿no? Porque es parte de la historia de Sevilla, importante, porque es un barrio de artistas, de gente bohemia y tú sabes que nosotros los que nos dedicamos a esto, un poquito de eso tenemos. Bueno, y un punto de locura también. También, también. Pues entonces voy a pasear contigo por el barrio, ¿qué te parece? Claro que sí. Te voy a llevar primero, si te parece, como estamos en Navidad, a un sitio recóndito de mucha paz y donde hay productos muy de esta época. Ay, que nos vamos a... No sé, no sé, no sé si llegaremos a eso, pero por lo menos enseñártelo te lo voy a enseñar. Sí, algún polvorón, mantecao o algo. Bueno, a ver dónde me llevas. Venga, vente conmigo. ¿Vamos? Vamos, venga. Oye, que algo tendremos que probar, ¿eh? A mí no me lleve a un sitio y no me dé... Sí, la moja, no sé, yo sí están por la labor de darlo así, como así. Dime, uoh, quién ha mal vendido, uoh, no te calles nada, uoh, cuéntamelo todo, yey, 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 vamos, uoh, tú que te has creído, uoh. Y lo tenéis al invitado posando y aquí el resto del equipo con el despliegue necesario para que después en el Correo de Andalucía prensan el papel, pues se haya reflejado nuestro paseo. Así que aquí se hace de todo. Mira. Mira el perro. ¿Ven? Toma. ¿Tú tienes perro? Yo tenía. ¿Te gustan los animales? Sí, muchísimo. Siempre he tenido animales, siempre. He tenido perros, gatos, cobayas, hámster, patos, pájaros. ¿Tú has tenido ese en tu...? Sí, 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 sí. Sí, me encantan los animales. No te veo. Sí, me encantan los animales. Pero el último me traumatizó. Pero te voy a decir, no te veo porque como tienes una vida tan arretreada de entrar y salir tanto, pues no te hacía yo con tantos bichos en tu casa. Pues sí, no todos a la vez. No era un zoológico. Me imagino. Y va, pues eso, sucediéndose uno detrás de otro. Pero el último te traumatizó, ¿por qué? El último fue muy duro. Era un boxer gigante. Además, ¿tú lo conociste? Sí, se llamaba Raya. Ya sé a qué se refiere. Hombre, Raya, que muchas veces te lo llevabas a la tele cuando trabajábamos juntos. Y bueno, pues era muy nervioso. Me amaba. Es lo que le pasaba. Es verdad que era muy nervioso, ¿eh? Era increíble el perro. Me amaba en exceso. Y él quería que yo estuviera todo el día a su vera. En el momento que me separaba, cinco minutos, ya venía el problema. Y claro, como tú has dicho, por el trabajo había muchos ratos que estaba solo. Y, por tanto, muchos problemas con el sofá, con la terraza, con su casa, con las cosas de adorno, con todo. ¿Todas las trastadas? ¿Qué te encontrabas? Entonces, le dijimos a Raya, Raya. Lo intenté, por todas las maneras, lo llevé a diestrar, que me costó un dinero. Le dio un golpe de calor, que me costó otro dinero. Pero, y cuando vi que no podía más, porque no podía más con él, porque era o el perro yo, lo tuve que dar, que lo di, o sea, se lo di a una familia. Sí, que buscaste, te preocupaste por dejarlo en buenas manos y demás. No es que lo abandonara. Busqué un hogar para Raya y ahí pasó sus últimos días. Además, yo me acuerdo de él. Qué nervioso era. Qué nervioso, era terrible. Bueno, esta calle se llama Calle Reposo, ¿sabes? Sí, sí, no lo podía saber. Estoy vivo aquí al lado. Y este es uno de mis rincones favoritos. Uno de tus conventos favoritos. Hacen unos dulces maravillosos. Mira, horario. Yo estuve el otro día aquí con Carlos Telmo. Vamos a intentar. Sí. Llama. ¿Y qué pasó? Que estaba cerrado también. A ver si hoy nos dicen algo. Vamos a intentar, a ver si alguna hermana... Hemos llamado a ver si tenemos suerte. Porque aquí tú dices que... Hermana, hola. ¿Veníamos a ver los dulces? Sí. ¿Saben la entrada o no? Sí, claro que sí. Sí, fácil. Gracias. Ay, que hemos tenido suerte, que con Ricardo entramos. Con Ricardo entramos a todo sitio. Hay que saber con quién juntarse. Así que yo, a partir de ahora... Venga, venga. ...con Ricardo Castillejo. Vamos a colarnos. Lo que no sé si se van a asustar cuando nos vean con la cámara, pero... Me encanta la paz de este sitio. Una vez cruzado el umbral de esta puerta, te vas a dar cuenta que es como entrar en... Pues, no sé, en otro universo, en otro mundo. Como un agujero en el espacio. De nada, con el sitio tan bullicioso que hay alrededor, la Alameda, la... Pasen. Gracias. Pasen ustedes. Por aquella puerta de allí, tienen las hermanas el torno y no sé qué pasará, porque... ...como nos hemos avisado, los mismos se molestan y tenemos que salir corriendo. Le voy a preguntar primero, si te parece. Sí, preguntamos, ¿verdad? Vamos a preguntar hasta que hemos llegado con Ricardo Castillejo. Vamos a ver si tenemos suerte y podemos adentrarnos un poquito más. Él seguro que lo consigue. Cristina, hemos tenido suerte. Lo has conseguido, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Te has convencido? ¿Podemos entrar con las cámaras? Sí, sí, un segundito. Vamos, vamos. Vamos a ser muy rápidos y muy concretos. Mirad, qué bonita la entrada. Estoy viendo pestiños de miel. Esto que son... Esto es un surtido, ¿no, hermana? Surtido de Navidad. Surtido de Navidad. Y por aquí, por el torno, lo vamos viendo. Mazapanes, piñonadas, pastas de almendras. Piñonadas, pastas de almendras. ¿Y todo esto lo hacen ustedes aquí? Todo. Y en esta época, es la época, ¿no? Es la época en la que viene todo el mundo. La época donde se vende, pero este año el torno ha estado un poquito más bajito que otros años. Pues tenemos que hacer una llamada de atención. Pues nosotros vamos a invitar a todo el mundo a que venga hasta este lugar. Ya saben que estamos en la calle Reposo, no se nos va a olvidar. No, no, no. Y aquí pueden adquirir todos estos productos. Naturales, sin conservantes, sin aditivos, sin esas cosas raras que hay por ahí. Nada de eso. Hermana, qué tranquilidad aquí, qué gusto entrar. Centro en otro mundo distinto. Es otro mundo, es lo que me decía el compañero, es lo que decía Ricardo, es otro mundo, es cierto. Es otro mundo distinto, de la veja para adentro. Pues muchas gracias por atendernos. Bueno, pues, muchas gracias. Y gracias a ustedes por acercarse al monasterio. Y feliz Navidad. Igualmente a ustedes. Gracias. Señor, les ayude en vuestro trabajo. Gracias, hermana, buen día. Buenos días. Uy, Ricardo, qué solecito en el mes de diciembre. Sí, da gusto. Aunque cuando nos ponemos en la sombra nos va un frío tremendo. Mira las manitas, ¿cómo lo tengo? Uy, sí, congeladas. Ah, pobre. Oye, te iba a preguntar, ahora que estamos en este sitio de paz, de relax, que uno es como si desconectara, ¿verdad? ¿Cómo desconectas? ¿Qué haces? ¿Hay algún fin de semana que dices, me voy? Me voy de casa rural o me voy a la playa. ¿Cuál es tu momento? Me encanta la playa, me gusta muchísimo. En otros fines de semana lo mismo, me voy a Madrid a ver cosas de teatro, cuando puedo, o a Barcelona. Pero aún así la desconexión no está en irte, está en ti mismo. El huir no te garantiza que te quites las preocupaciones. Es verdad, es verdad. Entonces yo tengo facilidad y en mi casa mismo, que es mi lugar favorito, pues simplemente con una música tranquila y pudiendo leer un libro, ver una película o una serie. Ahora estoy viendo recuperada, Prison Break, que me apasiona. Y ya está, con eso en el gimnasio mismo, no me hace falta mucho más. Me parece un plan genial, eso de quedarte en casa. Y es verdad lo que has dicho, me ha gustado mucho. La desconexión no tiene por qué ser escaparte. En ningún caso, nunca. Hay quien se tira toda su vida, lo que te decía, huyendo. Y al final, pues lo que tienes encima, lo tienes encima. Tú eres el que lo tienes que resolver. Me gusta eso. Oye, has dicho que sales mucho al teatro, es verdad. Yo que te conozco desde hace años, te encanta el espectáculo y el arte en todas sus, verdad, facetas. Sí, bueno, es que eso es lo que nos vamos a llevar. Porque lo demás es un poco repetición de lo mismo, las familias, los hijos, los padres, los amigos, todo eso, el trabajo. Pero en el arte, en el mundo del espectáculo, en la música, en una exposición, encuentras motivaciones, algo distinto, un enriquecimiento, que es de lo que se trata, ¿no? De enriquecerte y de avanzar en la vida y crecer. Pues, ¿qué te parece si me llevas no de espectáculo? Qué filosófico. Es que este sitio invita, ¿verdad? Sí, sí, es el sitio, es el sitio. Que la mente se abra, es verdad. Pero no nos vamos a quedar aquí, tenemos que seguir. ¿Dónde vamos ahora? ¿Qué hacemos? Ah, yo te pregunto, me preguntas tú. No, te pregunto yo a ti, ¿qué hacemos? Vámonos hacia qué? Vamos al mercado, ¿no? Venga, vámonos. Y hacemos un cambio radical. ¿Verdad? Un contraste. Un silencio más absoluto, al barullo. Calle Feria, ¿no? Sí, a la calle Feria. Pues venga, vamos a ir cruzando, a ver quién nos encontramos por el camino. Bueno, se nos abren las puertas ya para que nos marchemos. Nos abren las puertas. Yo pensaba que nos quedábamos aquí encerrados. Dejamos el monasterio de San Clemente y seguimos, ¿no? Sí, como para dejarte a ti aquí encerrado. No me importaría. Una temporada, una temporada. Dos días te doy. Bueno, 24 horas. No aguantarías. Pues hubo una época en la que pensaban que era cura. Acabamos de salir de la Alameda, que estamos buscando nuestro destino que es el mercado. Y vamos por la calle. Peris Mencheta. ¿Eh? Aquí tengo la apuntado. Parece el pasapalabra esto. He nombrado yo, Ricardo, al principio del programa, en la presentación, que eres un periodista con el cual no se entendería la televisión de Sevilla, porque es que has pertenecido... Con el cual o sin el cual. Sin el cual, sin el cual, gracias. No se entendería la televisión de Sevilla, porque es que has estado en diferentes cadenas, pero siempre en Sevilla, hablando de Sevilla, con personajes de Sevilla. Y desde el principio de la televisión local en Sevilla, a pesar de mi insultante juventud. Yo empecé en la tele, aquí, en esta ciudad, antes de terminar la carrera. Sí, que era un chavalito. Era un chavalito, con lo que me ha dado tiempo de estar en todas esas etapas, porque comencé muy pronto. Y creo que he sido, creo, el único profesional de la tele que ha permanecido en activo y frente a las cámaras desde el principio hasta ahora. Además, ha sido muy bonito, porque al principio era una aventura, una aventura pequeña, en la que no creía mucha gente. Eso tengo que recordárselo a otros, que ahora sí que apuestan por la televisión local como una alternativa, como lo que es. Pero entonces no, aunque tuviéramos menos medios, pero a la hora de la verdad... O sea, ha sido un trabajo muy real, muy bueno, porque además, cuando uno siembra, después recoge. Porque todo ese trabajo que tú hablas, después hemos visto sus frutos. Porque siempre te has rodeado y has tenido en los platós a gente de primera. Siempre he pensado que para los espectadores, para los mejores espectadores, hay que llevarle lo mejor. Y esa ha sido mi lucha. Llevar lo mejor, el mejor producto, el mejor invitado, hacer la mejor entrevista. Pero no en competencia con nadie, sino conmigo mismo. Y bueno, no sé si lo he conseguido o no, pero lo que sí es verdad es que hay mucha gente a la que yo admiro que ha respondido a mi llamada. Y eso me hace sentir muy orgulloso. Eso significa que algo bien sí que he sembrado. Y además, lo conoce todo el mundo. Si es que hay que ir por la calle, todo el mundo... ¿Quién va ahí? Antes más, antes más. Ricardo Castillejo, claro. Las generaciones de atrás. Fíjate, Real Parroquia de Omnium Santorum, fundada por el rey San Fernando en el año del Señor de 1249. Si no es la más antigua, de las más antiguas de Sevilla. Ha llovido, ¿eh? Es que estas reliquias que tenemos aquí en Sevilla, qué impresionante, qué gustazo es ir paseando y mirar hacia derecha o izquierda e irte encontrando esta cantidad de monumentos, de iglesias, de plazas, todo. Pues te voy a contar más, porque de esta iglesia, de Omnium Santorum, salía de una de las torres, bueno, de la torre, salía un balcón que conectaba con el palacio que está detrás, que es el palacio de los marqueses de la Algaba. Y a ese balcón le decían el balcón de Sevilla. Ah, qué bonito, no lo sabía. Por ser también el más antiguo que se conserva. Y de aquí sale... O se conservaba, es que no sé si están todavía... Los Javieres y... El Carmen Doloroso. El Carmen Doloroso. No te aprendes las lecciones, Cristina. Gracias por el apunte. ¿Qué le gusta dejarme en evidencia? Para nada. Mira, podemos andar hacia atrás. También. Por no dar la espalda a los espectadores. Desde aquí vamos al mercado. Verá, verá, que nos cae muy la mamalía. Tranquila. De aquí nos vamos al mercado, que está aquí pegadito. Bueno, está aquí justo, es esa pared. Te habrás traído dinero, ¿no? Porque ya podemos aprovechar... Ni un euro. Hacer alguna compra. No traigo nada. Bueno, tú que pagues producción, ¿no? Es que el mundo del periodismo está así. Venga, pues venga, vamos. Verás tú después los jefes. Bueno, ya estamos dentro. Que voy a aprovechar para preguntarte. Sí. ¿Cómo se te da la cocina? Fenomenal. Ah, sí, cocina. Eres un cocinero. Sí, sí, sí. Soy un cocinero de primera. De verdad. Pero, escúchame, que hace poco le pregunté a José Víctor de Vitorio Loquino. Me dijo, cocino muy bien porque hago tortillas de patatas. Y ahí se quedó. No, no, no. Yo hago muchísimas cosas. Muchísimas. ¿Cuál es tu plato estrella? Es que cualquiera, cualquier cosa con la que me ponga de la cocina la saco. El otro día hice una tarta de oreo, no sé, pues solomillo agridulce, pechugas en escabeche, guisos, lo que sea. Es que me encanta la cocina. ¿Y te gusta hacer también cenas para amigos? Me encanta, lo disfruto muchísimo. Mira. Mira, te voy a presentar. Ah, hola. ¿Qué tal, Ángel? Ay, qué pedo más bonito. Ángel tiene una historia conmigo, no personal, ni íntima, ni nada de esto. Ah, pues parecía. No. Parecía. No, porque fue camarero en el bar que he tenido en la Alameda. En la Alameda. Sí, que tuve un bar, un negocio, 14 años, y él fue uno de los camareros estrella. Qué bonito, el dálmata. Qué preciso. Bueno, te dejamos con la compra. Vale. Venga, vale. Adiós, Ángel. Encantada. Cuando vas al supermercado o al mercado de Abasto, por ejemplo, como nos encontramos ahora, ¿tienes cuidado a la hora de elegir los productos? ¿De dónde vienen? Sí, Ana. ¿De mirar la etiqueta? Claro, me gusta saber. Me gusta saber lo que compro y qué es lo que tiene. Y, bueno, pues organizar una dieta, luego hago deporte también. Pero comes de todo, ¿no? ¿Comes carne, comes pescado? Sí, sí, sí. Bueno, lo que no como es cerdo, cerdo no como, carnes así, rojas, ni ciervo, ni venado, esas cosas no las come. Sí, como aves, pollo, pavo, pescado. Así está. Sí. ¿Lo ven ustedes? Y luego eso, pues practico mucho deporte. Me encanta remar en el río. Tengo a mi entrenador Álvaro, que es un tío. ¡Qué paciencia, Álvaro! De 10. Ahí lo llevas. Y qué más, pues mis cremas también. Ah, es que a ti tengo que mucho. No me echo nada, ni tengo botas, ni tengo vitaminas, ni tengo nada de esas cosas que hoy día están muy de moda, de que me parecen muy bien y cuando llegue el momento las usaré si es necesario, pero aún no ha llegado. Porque soy, antes te lo comentaba y te lo vuelvo a repetir, insultantemente joven. Ya, ya le hemos tocado las palmas, ¿no? Ya por eso se está moviendo. ¿Papá Noel, Papá Noel o Reyes Magos? Reyes Magos. Siempre, ¿verdad? Siempre. Sí, aunque él me cae muy bien, pero Reyes Magos. Lo que pasa es que nos ha comido mucho terreno, ¿no? Los Reyes Magos, Cristina, para mí, el día de Reyes Magos es el más feliz de mi infancia. El día al que tengo asociados los recuerdos más bonitos. Es que me puedo emocionar, pero cuando llegaba la noche de Reyes y mi hermano y yo nos acostábamos y por la mañana venía mi padre para despertarnos, eso era muy emocionante, muy emocionante. Sí, te están brillando los ojos, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, yo soy muy sensible. Qué bonito. Sí. Sí. Y... Tiene el hombre y luego vendrá el abuelo y luego vendrá el bisabuelo. El tatarabuelo porque tú piensas durar mucho. Sí, sí, me gustaría y me gustaría tener mi familia, claro que sí, claro que sí. Bien. Y tener mis niños a los que prepararles también con ayuda de sus majestades esa noche mágica. Ah, es precioso. O sea que piensas aumentar familia, ¿eh? Eso es importante. Mira, hay incluso un buzón ahí, una cajita preparada. Sí. Para las cartas. Cartas a Papá Noel. ¿Tú la tienes escrita la tuya? Nosotros vamos a imaginarnos que es para los Reyes Magos. No la tengo hecha, pero me gusta hacerla, ¿eh? ¿Y qué le vas a pedir? Uy, mira... Este año. A Papá Noel o a los Reyes. No, no, a los Reyes siempre. A los Reyes. Y a Melchor. ¿Qué le vas a pedir? ¿O qué le pides a Melchor? Le voy a pedir a Melchor que me lleve de viajito por ahí y me haga desaparecer durante tres o cuatro días. Me da igual a dónde. Y ¿sabes qué? Si ha sido buena lo conseguirás. Y por supuesto, siempre decimos, pero qué necesario. Que nos acompañe la salud, ¿verdad? Vamos a caminar. Oye, vamos a pararnos en este kiosco de frutas. ¿Qué te parece? ¿Y verduras? Sí, él es Antonio. Hola, Antonio. Buen día. El frutero más famoso de aquí, del mercado de la calle Feria. Qué bonita tiene la frutería. Y mira, Manolo Monteagudo. ¡Manolo! Que es un actor que a mí me fascina desde siempre. Me habéis cogido un fraganti, ¿eh? Con la compra de... Qué alegría coincidir contigo aquí. Gracias. Y que está ahora, creo que te he visto una cosa en el López Tabais, ¿no? He estado con la estrella de Sevilla, sí, sí, sí. ¡Ay, qué bonito! Y el teatro clásico en el teatro clásico. ¿Ya habéis terminado ahora? Sí, sí, sí. Ahora está la movejita por ahí fuera. Les estoy enseñando a los espectadores de Cristina la Alameda. Un trocito de la Alameda. Me parece bien. Y con él se confirma eso que hablábamos, de que es un barrio de artistas, de gente bohemia, etcétera. Pues nos alegramos un montón de haber coincidido contigo y de haber compartido este momento de la compra. Que ya que estoy aquí vamos a aprovechar, que me tengo que llevar para casa algunas cositas. A mi hija le gustan mucho los khakis. Khakis. Muy dulces. Que los he visto allí. Pues ponme, por favor. ¿Cuántos quieres? Mira, ponme cuatro o cinco piezas. ¿Qué más voy a llevarme? ¿Esto se puede hacer? Hacer cosas personales mientras se trabaja. Tú lo estás haciendo. Pero no se va a dar cuenta nadie, ¿no? Yo creo que no. Vale, venga. En Australia, cuando estuve en Australia, me enseñaron los aguacates para desayunar. ¿Ah, sí? Los hacen en tostadas, como son como una manteca, y lo untan en el aguacate. ¿Ah, y lo untan? Sí, en el pan. ¿Y qué hacías en Australia? Perdona. Ponme un par de aguacates, por favor. A ti te lo voy a contar. A ti te lo voy a contar qué hacía en Australia. ¿Y con quién? ¿Y cuándo? Menos. Un viaje inolvidable, el de Australia. ¿Y ahora, en serio? ¿Cuándo tú? Sí. Hace dos años. Tenía 28 hace dos, cuatro. Hace cuatro. Que tenía 28 años. Sí. Me pilló en bici esto, por eso ha sido el error. Tú sabes que yo voy a averiguar la edad que tienes, ya que estamos jugando con eso. Inténtalo. Un reto público. Venga, pues no, nada más que tengo que cogerte despistado en la cartera y cogerte el DNI. Lo que pasa es que al final me da coraje porque siempre sale el tema de la edad mío como si fuera lo más importante que tengo que contar. Es que tú también das pie, es que das pie a jugar a eso, es que te gusta. Cuatro cincuenta, ala. El dinero. ¿Ya te has advertido que...? Espérate. Los míos vacíos. Nada, ¿eh? Espérate. Ni las llaves. Bueno, pero tengo la tarjeta. Bueno, pero tengo la tarjeta. Uy, qué puro. Aquí hay un cartero, si quieres. Antonio. Antonio, que voy a hacer una cosa. Que voy al cajero de enfrente. No, 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 no. Quédatelo que ahora vuelvo. Que voy al cajero de enfrente. Vienes, Antonio, que sale corriendo y te deja la compra. Venimos en un momento, vamos a sacar dinero. Vamos a buscar el cajero, menos mal que he conocido tuyo. Sí. Este señor. Me dejé el mal, ¿eh? Vamos, que sacamos dinero y recogemos la bolsa, ¿te parece? Sí. Y quiero aprovechar, porque oye, llevo todo el camino con la revista. Es que es para ti. Me gustaría que se quedaran con el nombre, Sevilla Magafín. La revista de Sociedad de Sevilla. Y además, todos los meses, lo tienen ustedes por un euro, además. Con el correo de Andalucía, luego tiene una tirada gratuita, importante, porque llegamos a los 10.000 ejemplares. Es una barbaridad, ¿eh, Ricardo? Y eso significa que tiene que estar en todos los puntos de la ciudad donde se pueda, en el Lope de Vega, en el Club Mercantil, en el Labradores, la encontramos por todos lados, los anunciantes, siempre la tienen, las empresas anunciantes. Y hace poco habéis entregado los premios especiales prestigiosos de Sevilla Magafín. Hemos celebrado el segundo aniversario de Sevilla Magafín, lo hemos adelantado un poquito, y ahí, en el Cortijo Jota de Leche, el 20 de noviembre, entregamos los premios favoritos. Estuvieron con nosotros, aparte de amigos y colaboradores, estuvieron Paloma San Basilio, Rosa López, Elizabeth Reyes, Vitor Luquino, Sole Jiménez. Gente de primera, gente de primera, de primer nivel nacional e internacional. Y María Parrado, la chica que ganó la voz de Chiclana. Increíble esa niña, ¿eh? Sí, sí, sí. Tiene una voz preciosa, espectacular. Fue una noche muy especial. Sí quiero recordarlo porque, claro, como es evidente, en la revista no la hago yo solo. Ahí hay una pata que siempre está equilibrando la balanza, que es José Muñoz, que es un profesional y sobre todo una persona con la que da gusto pasar el tiempo y compartir trabajo y todo. Y que para mí ha sido una de las mayores suertes de mi vida. Soy muy afortunado en general porque he dado en mi camino con gente que me ha querido mucho y a la que yo he querido también, pero que me ha querido mucho, que me ha facilitado mucho las cosas. Y que son como luces, luces que te manda el destino y que te iluminan. Y él es una de estas luces y la verdad es que sin él no sería posible hacer Sevilla Magazine. ¡Qué palabra más bonita la que te dedica aquí el compañero! Nosotros te saludamos desde aquí también. Pero las hago extensivas para todas esas personas que durante mi trayectoria han estado ahí apoyándome detrás de las cámaras y en ocasiones delante y en ocasiones al lado, pero sin las que uno no es. Porque en este trabajo donde hay equipos es fundamental dar con compañeros que sepan entenderte y que te apoyen y que hagan grupo contigo. Sin eso no sería posible nada. Es cierto. Bueno, ha dicho, ¿eh? Yo ante esto no voy a decir nada. Parece que he dicho sentencias, ¿no? Me siento un poco... No sé, como Seneca. Mira yo, ¿con quién me iba a comparar? El cajero. Con Seneca. Pero Seneca, al lado tuyo, nada. Por cordobés. Nada, tenme la revista. Por cordobés, simplemente. Yo soy de Córdoba y Seneca también. ¿Tienes tarjeta? Yo ni tarjeta, ¿eh? Hay que verla, que vamos a liar para 4 euros que tenemos que pagar. ¡Qué triste! 4,50. ¿Dónde vive de los 50 céntimos, no? No, no. ¡Qué triste! El que no se va a olvidar es el frutero. Sí, que tengo la tarjeta. ¿Sabes quién lleva la tarjeta? Juanma, en la mochila de producción que tiene él. Así que, un momento. Tú querías que quedase constancia en grabación de que pagas tus deudas y no dejas ronchas por ahí. ¿Te imaginas? Gracias, qué bien. Ahora, mmm... Que se quede con la vuelta, ¿no? Que se... Que yo tengo que llegar al final de mes. El marido, las niñas, la casa, la hipoteca, la... Hay que ver lo que te estás riendo hoy, ¿eh? ¿Mucho? Sí, no. Es habitual, no es por nada, pero... Me lo suelo pasar muy bien, pero... Ay, espera, la vuelta, la vuelta, cambia. Este es el correo televisión, la televisión de Sevilla. Y ahora nos retiramos y volvemos a hacer como antes. Vamos andando hacia atrás. Ah, sí, pero nos vamos a tragar a un montón. Nos vamos a dar a la espalda. Pero, mira. Es que eso no está bien, venga. ¿Qué hacen ahora? Mira, estamos ya en la rutina diaria normal. Miren, nuestra compra, nuestra revista, lo llevamos todo para casa. Y estamos con el mercado de la callesía. Qué pena que no puedan oler. Ah. Que no haya llegado esa dimensión todavía a las casas porque... Aquí se pasea. Merece la pena, ¿eh? Merece la pena, ¿eh? Llegando los olores y estamos a una horita que ya entra como que hambre. Pero, que tenemos el mercado a nuestro lado. Sí. Y... El Omnium Santorum, a este. Y justo detrás... Callejeando vamos a llegar a... Que ha salido en la conversación, creo, en algún instante, el Palacio de los Marqueses de la Algaba. Es un sitio también muy especial al que vamos a llegar. Ahí lo vamos a ver ahora. En cuanto mi compañero pueda... Sí, lo tenemos justo detrás ya. Ten cuidado. Aquí estamos. Sí, lo que yo le decía. ¿Cómo estás, Lucía? ¿Cómo estás, Ricardo? Sí. ¿Me conoce todo el mundo? Adiós. Me preguntaba si estábamos grabando. De todos esos personajes... De la gente que he entrevistado. ...con los que te has ido cruzando a lo largo de tu carrera profesional... ...alguno que te haya dejado un pellizquito, un valor sentimental... ...algo más especial. Bueno, sé que es complicado porque son muchísimos. Es imposible. Es muy difícil. Pero ahí te lo dejo. ¿A la qué? Te puedo citar a algunos. Te puedo decir que... ...que Carmen Lomana... Ah, ¿sí? La primera vez que salió en televisión y que dio una entrevista fue conmigo... ...en un plató. Es muy simpática. Sí. O que, pues, el cardenal Carlos Amigo Vallejo... ...también las primeras veces que vino a la televisión vino conmigo... ...venía todos los años en esta época, en Navidad. Siempre era visita tuya... Sí. ...de todos los años. Rigoberta Menchú, premio Nobel de La Paz, también la he tenido como entrevistada. Los artistas prácticamente a todos, a Montserrat Caballé, a Paloma San Basilio, a Rafael, a todos. Escritores Antonio Gala. Además que tenía un buen feeling contigo, ¿no, Antonio? Es que me considero un privilegiado porque he accedido a iconos que he admirado y que están ahí por algo y que son personas que aportan y que merecen la pena, ¿no? Pero una sola no... con una sola no me puedo quedar. Es muy complicado. Sí. Y si tiramos para el otro bando, para el otro lado de la pregunta y te digo... El peor. Y aquel con el que no te gustaría coincidir, ¿a qué no me lo vas a decir? Mira, tengo dos libros publicados. Un libro que lo puedo decir porque no es publicidad porque ya no están tan descatalogados. Además tú aquí puedes decir lo que quieras, que estamos callejeando. Pero, por si acaso lo aclaro, uno se llama... Se nos rompió el amor, es un ensayo sobre las parejas y luego si quieres te cuento ya para terminar y hablamos de los sentimientos que afloran tanto en estas fechas. Y el otro es cuestión de suerte. Y en cuestión de suerte hablo de una experiencia, hablo porque me preguntaba todo el mundo, oye, ¿cómo haces para llevar a toda esta gente tan importante a la tele, a la tele local? Y ahí hablo de una experiencia con Montserrat Caballé. No fue la peor, conmigo se portó muy bien. Todo hay que decirlo, pero no es lo que parece. Saben ustedes leer, ¿no? Entre líneas. Ya con eso creo que está claro. ¿Ya está? ¿Para qué vamos a decir más? Pues eres el primero que me contesta. Gracias. Pero, ¿por qué no? Es que hay que ser valiente. Yo contesto a todo. Ya tengo yo la respuesta de Ricardo Castillo. Y no hablo de política porque eso ya es harina de otro costal. Anda, tira, tira. Ricardo, ¿vamos a terminar el programa? Sí. Pues, ¿por dónde lo empezamos? Justo aquí en la Alameda. Cerrando el círculo, ¿no? Cerrando el círculo. Y es un buen sitio, ¿qué te parece para hablar de sentimientos? ¿Podemos acabar con sentimientos? Sí, para hablar de sentimientos, la Alameda o de pasiones. Bueno, los sentimientos a lo mejor te pueden llevar a las pasiones, muchas veces. No sé si estás de acuerdo. Sí, puede ser que los sentimientos te lleven a la pasión. Es más difícil que la pasión te lleve al sentimiento. Como a veces, me refería con todo esto, entendemos que el amor es algo en lo que hay que pasarlo mal. Y no es así. No, que nos complicamos mucho. Tiene su dosis, porque tú quieres a una persona, te preocupas por ella, pero al final se trata de enriquecerse y de aportarse cosas y de crecer conjuntamente. En eso admiro mucho a las personas extranjeras, a los anglosajones, porque tienen unas relaciones... Tienen esa capacidad de distanciar un poco y de verlo con más perspectiva. Sí, sí. Lo mismo no son tan apasionadas, pero al final, cuando vas recorriendo el camino, te das cuenta de que equilibras y dices, bueno, lo que he perdido por un lado es que lo he ganado en paz. Y yo prefiero querer menos o que me quieran menos y estar en paz. No la cambio. Eso está bien dicho. Me quedo con esa frase también. No me quiero ir sin decirte un par de cosas que me saben de corazón y quiero que lo escuchen todos ustedes. A ver. Nosotros hemos compartido años de trabajo en otras televisiones y hacía tiempo que no nos veíamos. Y reencontrarte y vivir contigo en este momento, pues, ha sido para mí especial. Me ha gustado mucho. Muchas gracias. Y me ha gustado saber lo que ya sabía, pero como hacía tiempo que no te veía, que eres un profesional de primera y una persona muy interesante y un compañero muy divertido. Bueno. Que hace tiempo que no coincidíamos. Y de verdad, hemos disfrutado. Y seguro que mi compañero Juanma, operador de cámara, está de acuerdo. Ha sido un paseo muy agradable. Podrías dejarme sin palabras con esto que me acabas de decir, pero no lo puedo consentir. Más que nada porque quedaría fatal. Él tiene que poner la puntillita. Y el que te da las gracias de verdad soy yo a ti. Y te doy las gracias igualmente de corazón por el cariño que siempre me has demostrado, por la admiración que siempre me has demostrado, que yo lo noto porque soy muy intuitivo y por ser tan buena gente y tener esa luz tan especial y por ser tan luchadora. Porque tú eres una mujer que desde que sé de ti lo has tenido muy claro, has querido estar en el mundo de la televisión, has luchado por eso de una forma sana, con tu trabajo por delante y tu honestidad. Y eso dice mucho de ti. Y si estás aquí, si estás Cristina aquí callejeando en el correo de televisión es porque te lo mereces más que de sobra. ¡Ay! ¡Qué bien, chicos! ¡Qué alegría! Nos hemos echado flores ya los dos, ¿eh? Y no somos folclóricas. Oye, es la hora de comer. Sí. Acabamos de terminar, vamos a terminar ya de trabajar. Tengo hambre. ¿Quieres que te invite? Tu casa está aquí al lado. ¿Te has quedado con lo que sabía cocinar muy bien y quieres que te invite? Tu gran ático está aquí al lado y no sé, ¿qué te parece? Bueno, tampoco tan grande. Bueno, es que sí, ahora nos perdemos allá arriba. ¿Qué llevabas? Ah, mira, lo que habíamos comprado era aguacates, los caquis. Maduros están bien, pero los caquis no te gustan. Bueno, pero te los doy yo a ti. Tampoco soy yo muy de caquis. Ah, no, pues los dejamos para mi hija, para Elisa, esto lo guardo yo. Algo habrá por ahí en la nevera. ¿Qué te gusta a ti? ¿Qué te gusta a ti? A ver. Ah, lo que tú me pongas. Vamos. Perdonen ustedes. Lo discutimos en el camino. Nos vemos otro día. Lo hablamos. Hasta luego. Adiós, ¿eh? Oye, escúchame, aparte de la comida. Sí. Dime ya, enséñame el canal de identidad. Que siempre hay esa nebulosa alrededor tuya. Dame el carnet. Te lo enseño en la mastaba, en la mastaba te lo enseño. Que te meto nada por aquí, ¿eh? No lo tengo, no tengo nada. De 1900. 1800. Bueno, yo soy del siglo pasado. Tú también. Tengo un siglo mínimo.